Spiderman Spider chileno, cuida con su veneno, anda merodeando siempre con algo bueno Es muy poderoso, caliente y talentoso, tiene toda la gente mirando a los famosos Tiene sabrosura, se pega en la cintura, camina por el techo, te lleva a la locura Es inevitable, su cuerpo envenenable, tirando sus delitos te lleva a por los cables Spiderman Estúpido y sensual Spiderman Preparando un sotel de araña para ir a cazar Tan estúpido y sensual Spider-Man Spider-Man Vente pa' acá mamita y te hago un Spider Te hago un Spider Te hago un Spider Vente pa' acá mamita y te hago un Spider Te hago un Spider Te hago un Spider Spider chileno, llego del extranjero Dicen dominicano, también los panameños Tu sensual movimiento conquistó el mundo entero Cuando mueve la pompa dicen que es algo bueno Me volvió a Darillac y el arredo dejó freak A todo Puerto Rico, también a Ludacris Llego hasta Gringolandia colgándose hasta aquí Por la línea del metro, la micro por ahí Spider-Man Estúpido y sensual Spider-Man Preparando un sotel de araña para ir a cazar Estúpido y sensual Spider-Man Spider-Man Oye mi gente, escuchen esto, esto es Spider-Man Directamente de Chile, junto a la cumbia Root 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 La cumbia Root 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 Gracias.